¡Aaah! Hola, buenas tardes compañeros ¿Qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis de lujo? Me parece de puta madre Yo también, por ahora Bueno, resulta Os voy a contar más o menos, voy a hacer una introducción del vídeo Que estaba yo mirando por mis cajones Del tabaco, tal y cual, en plan ¿Qué me fumo? ¿Qué me fumo hoy? Y me he topado con algo que me Que me ha sorprendido verlo en mi cajón No os voy a mentir, me ha resultado Una sorpresa, es un tabaco Que se llama Habibi, he estado investigando un poco Porque aunque no os lo creáis, yo antes de hacer un vídeo Investigo un poco He estado investigando un poco y es un tabaco Que la última review que se hizo de él Fue en 2013 Desde entonces, el tabaco dejó de verse Entonces estamos hablando que es un tabaco De 2013, de hace 6 putos años Luego, que lo he estado viendo, tal y cual Digo, hostia, el tabaco este Que movida, pito, flauta, pim, pam Y si me lo fumo, ¿qué cojones pasará? A ver, el tabaco caduca Para todos aquellos que no lo sepáis Es algo que es evidente y que es lógico Te lo puedes fumar, pero no es muy recomendable Aparentemente Yo estoy loco ¿Sabes? Yo me levanto y a... ¡Ah! Estoy loco Y he decidido fumármelo y grabarme Pues por si me muero Pues está aquí la cámara Y que este vídeo sirva Para futuras generaciones Para ser un ejemplo de cómo No comportarse Y de qué no ser en la vida Eso sería yo Pero bueno, el caso es que aquí tenéis El tabaco Habibi Habibi Aparentemente es un tabaco normal Lo que pasa Lo he abierto para olerlo y eso Y para ver si había forma de vida Dentro de la caja o algo Y... Se supone Por lo que estaba leyendo Que era tabaco normal Sin teñir Se ha vuelto negro Mirad esta mierda Que se ha vuelto tabaco negro Bajo qué circunstancias No lo sé Os voy a enseñar Y os voy a ir leyendo un poco La última review que he leído Sobre este tabaco En el foro Juga Spain Que es Del 18 de junio de 2013 Es decir De hace Es decir De hace 6 años Me jodas Tronco ahora La puta ambulancia De mierda De hace 6 años ¿Vale? Este señor que hace la review La estoy leyendo en pantalla Y lo estoy transmitiendo Aunque voy a dejar un link A la review abajo Por si lo queréis leer vosotros Básicamente dice Para que os hagáis una idea Que Javibi ya de por sí La marca Era una puta mierda Era una puta mierda Que te cagas Pero que aparentemente Han mejorado un poco Y se puede fumar algo Esta cajetilla de tabaco Costaba Un pavo 20 céntimos O sea Imaginaos Que ahora Lo normal es que cuesten 3 2.90 3.20 Esta cajetilla Costaba 1.20 O sea Imaginaos los tiempos ¡Tengo miedo! Lo que voy a hacer Va a ser Voy a preparar Una cazoleta Y me lo voy a fumar Y lo que pase Pasará Me lo suda Así que ya está Vamos Para que veáis Que aquí No hay ni trampa Ni cartón Ni hostias Voy a grabar Como hago la cazoleta Para que después No me digáis Que he echado Otro tabaco Y que es mentira Y que no me lo estoy fumando Aquí tenéis La puta mierda Esta Que parece eso Parece puta mierda Y he cogido Una cazoleta De bajo consumo Como la cata Pues porque No hay mucho Y quiero que me dé Pero vamos Que básicamente Joder Que asco Lo que voy a hacer Va a ser Cargarlo Como una cazoleta Normal Y a tomar Por culo Y lo que tenga que ser Será Es que el tabaco Está hecho como pelotas Y no se puede trabajar Pero bueno Ha quedado una cosa así Bueno pues Como podéis comprobar Esta puesta La cazoleta Le he puesto Probost Con dos Cocazos Voy a fumar De la mini legend 2.0 Y no se que esperar O sea Tengo miedo Voy a por un cubo A ver si poto Coña fuera Que no hubiera marchado O sea Coña fuera Me he traído El cubo de fregona Por si poto Muy fuerte Porque no me apetece Potar en el suelo De mi cuarto Como ustedes Comprenderéis Bueno Este tabaco Si se hizo En 2013 Lleva 5 años Caducado No se Que me va a pasar Las cosas Que hace uno Por reproducción Lleva Un par de minutillos O tres Calentando Se me va a caer El probo Los muertos Y yo no se que esperar La verdad A mi me da mucho miedo Esto Pero bueno Hostia que duro Voy a potar Te lo juro Esto está muy malo Esta mierda Esto está muy malo Muy malo Muy malo Esto está muy malo Tío Madre mía Que lavado Lo voy a tener que pegar A la gachimba Ahora me cago en la puta Qué cosa más asquerosa Yo tengo que beber algo Tío Tengo que beber algo Qué puto asco En serio Es que es asqueroso Es asqueroso O sea No os puedo describir el sabor Se supone que es Menta limón Para que os hagáis una idea Nunca os ha pasado Que os vais a hacer deporte Os vais a correr O al deporte Que cojones hagáis Os tiráis dos o tres horas Haciendo deporte Como unos putos cabrones Y cuando llegáis a vuestra casa Os quitaréis los calcetines Y los dejáis en la ganasta De la ropa sucia Y al día siguiente Abrís la ropa De la ganasta sucia Y ese tufo Que echan los calcetines Os pega una hostia en la boca A eso sabe esto Sabe a puto calcetín sudado Que lleva fermentando Un día Es muy asqueroso Y no os estoy exagerando Entran arcadas al fumarlo Es como chupar un calcetín sudado Metértelo en la boca Te entran arcadas Te entran ganas de vomitar Es muy desagradable Bastante desagradable Pero Le voy a dar un par de caladas más Por la risa Ya que estoy Es que huele hasta la manguera Es que huele hasta la puta manguera Le he dado tres putas calas Y huele hasta la puta manguera Tío No más No más No más No, no, no Paso, paso Paso, paso, paso Paso Que voy a vomitar Que va Que cojones Vamos a dejar el vídeo El tabaco El tabaco caduca Y cuando caduca Sabe muy mal De verdad os lo digo Que entran ganas de vomitar Entran una sacada Muy fuerte Esta ha sido La puta mierda De vídeo de hoy Espero que os haya gustado A mi Desde luego No me ha gustado nada Porque lo he pasado muy mal Si os ha gustado Ya sabéis Podéis dejarme Un buen me gusta Por estas cosas Que hago yo por ustedes Porque me las habéis pedido En Instagram Y dejarme un buen comentario Aquí tenéis Dos vídeos míos Y aquí tenéis Mi canal para suscribiros Y debajo tenéis Mis redes sociales Como por ejemplo Mi Instagram Donde suelo hacer sorteos Con mucha regularidad Subo muchas historias Y muchas fotos Así que Os podéis ir a tomar por culo Porque yo esto Lo voy a tirar A la puta basura Adiós Hasta luego Me voy a comer Unas pringles o algo Que se me quite el sabor De boca De esta puta mierda Asco Para por culo ya Ambre